En general, me gusta compartir con mi amigo, estar con mi familia, estar ya. Conocer personas. La cinética me mata, incluso la otra vez conocemos a la charla del Liceo de Chile. Estaba enfrente de todos los compañeros, de los centavos, como menos lujos y cuatro científicos de la mesa. Y me dio el valor de preguntar sobre cinética porque me interesaba. Primero, medicina generación. Luego especialicemos diatría, después diatología y después de la tecnología. Y saca claves, como esta llamada. Conocer a profesionales, desconocer a personas expertas en lo que hacen. Y proyectar la capacidad que tienen nosotros para poder tomar como... Para poder tomar sus ideales y seguir como ellos. Por mí, responsabilidad, conocimiento, optimismo, alegría y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!